A veces nos preguntamos por qué Cruz Azul ha perdido consecutivamente y por qué ha recibido goles en los últimos partidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el juego directo. Así jugó Cruz Azul vs. Necaxa. Errores, fortalezas, intento de Martín Anselmi. Porque Anselmi no está loco. Sigo estando en el proyecto de Anselmi, pero hay cosas que no me gustaron. Mi nombre es Triciboy y vamos a arrancar con el video de Así jugó Cruz Azul vs. Necaxa. Arrancamos. ¿Cómo le va la banda? Espero que todos estén muy bien. Ya lo saben, pueden dejar su manita para arriba. Si les gustan mis videos, pueden darle al botón de suscripción. Y vamos a arrancar con el análisis táctico del partido. Va a ser algo breve, va a ser algo rápido y va a ser algo didáctico. Así que deja tu manita para arriba. Prometo ser el profe chido. Así que ¡yay! ¡Arrancamos, chat! Bueno, este fue el parado un poquito del partido. En base a lo que buscó Cruz Azul y en base a lo que creo yo que se terminó dando. Un sistema de línea de 3 de Cruz Azul, 4 mediocampistas y 3 atacantes. Esta alineación, que en teoría es un parado 3-4-3, se convierte en un 3-4-2-1. Piovi y Lira en la central junto con Rivero, por la banda Camilo Cándido, que jugó más junto a Rotondi, Rodríguez más junto con Farabelli, Huescas más hacia la banda con Antuna, un poco más prolongado. Y Sepúlveda un poco lejano. Bueno, cabe recalcar que la línea de 4 que tuvo en este caso el equipo del Necaxa, pues fue un poco más replegada su línea de 4, hay que decirlo, ¿no? Fue una línea de 4 que estaba honda, sus contenciones retrasados, los extremos también retrasados. Y quizás sobresalía un poco Cambindo y Edgar Méndez, ¿no? Porque por más que Méndez en la alineación aparecía como un extremo, en realidad jugaba como un media punta y un jugador que acompañaba a Cambindo al ataque, ¿no? Jugó prácticamente en un 4-4-2 con Cambindo ligeramente adelantado, tapando líneas de pase y sobre todo la ventaja dándola por la banda el equipo necaxista. Vamos a ir directamente acá, directamente a lo que es el análisis de la alineación. Kevin Mier en la meta, Lira, Piovi y Rivero. En la media de la cancha, Lorenzo Lolo, Farabelli, Carlos Rodríguez, Camilo Cándido, Huescas y en la delantera Antuna, Rotondi que fue el único anotador y Sepúlveda. Por el lado del equipo del Necaxa, que apostaba con un 4-4-1-1, esta alineación es la que siempre manda, pero hizo unos cambios ligeramente. Méndez aparece por la banda de la izquierda, pero en el mapa de calor nos da acá la data de que en realidad jugó más por el medio y jugó más por el espacio que realmente pegado a la línea de la banda. Necaxa adecuó un poco más su juego al jugar por el centro. Fíjense bien, Méndez que en teoría juega como extremo por izquierda, jugó por el centro, al igual que Cambindo. Por eso es un poco engañoso este tema del Necaxa. Ahora sí, arrancamos. Básicamente Cruz Azul jugando en bloque alto, Lira siendo el futbolista más retrasado, Piovi abriendo y Rivero estando en la parte de la central. Acá detectamos algo, Camilo Cándido jugando bastante cercano de Rotondi, lo que va a derivar en problemas. Y Huescas dando amplitud y Antuna siendo el más amplio. Y Farabelli y Rodríguez muy pegados. Este tema de que Rodríguez y Farabelli hayan jugado muy pegados y que Carlos Rotondi y Camilo Cándido hayan jugado muy pegados, fue una de las problemáticas para que Cruz Azul no encontrara los espacios que debió de haber encontrado más temprano en el encuentro. Arrancamos con el análisis. Bueno, vámonos primero a la primera jugada del equipo necaxista. ¿Cómo presionó Necaxa y cómo se defendió de manera correcta? En un pressing medio organizado, ni alto ni bajo, fue un pressing medio alto. Garnica por la banda en un 4-4-1-1, fue un bloque medio adelantados en la media de la cancha, pero sobre todo Cambindo y Méndez cuidando tapar el centro, organizada la defensa, orientando sobre todo acá específico con orientación. No era un equipo que marcó al hombre, fue más una presión zonal hacia la orientación. Fíjense bien que está Lira y Piovi está de este lado izquierdo. Piovi tiene más participación en el toque que el mismo Rivero en la salida. Segunda imagen. Vemos acá la línea de tres esclarecida de Piovi, Lira, Rivero. Y Méndez y Cambindo tapando espacios centrales. Un bloque medio, cuando la pelota arrancaba Demier, normalmente tocaba para Lira y ahí es cuando se lanzaban a orientar. Los mediocampistas no saltaban y fue un pressing medio organizado. Muy bueno lo de Cambindo y Méndez. Tercer imagen. ¿Cómo Cruz Azul presionó? Presionó alto, a diferencia del Necaxa. Fíjense bien que el Necaxa presionaba un poco a la zona orientado. Cruz Azul presiona el mano a mano, presiona Peña Rotondi, Antuna presiona Oliveros, Lira salía a presionar a Arce y se pulvera al portero directamente. El Necaxa, pese a que tenía dos contenciones, su intención, fíjense bien que Cruz Azul tiene superioridad en esta parte. Son uno, dos, tres, cuatro jugadores contra tres del Necaxa, más el portero eran contra cuatro contra cuatro. La intención del Necaxa no era salir jugando, era jugar al pelotazo. Cuarta imagen. Largos trazos intentaba el Necaxa en la salida de balón con un juego directo. El juego directo se conoce como un juego que directamente es de portero a la ofensiva. O sea, saltar líneas. Esto es lo que buscó el equipo del Necaxa, minuto 27 de esta jugada. Lira es el futbolista más recargado en el centro. Y acá le toca defender a Méndez, lo que para él es una pérdida. Y acá Rivero y Piovi juntándose y jugando estrechos. Cruz Azul avizoraba esto, no es que no se lo esperaba. El tema es que prefirió ponerlos estrechos a Piovi Rivero, que ayudaran a Rivero, pero en la segunda jugada iba a venir la problemática. Pero antes de esto, venía el gol de Rotondi. Destacaba un error que tuvo Cruz Azul, Banda. Cruz Azul jugó con dos posiciones muy juntas. ¿A qué me refiero con dos posiciones muy juntas? Es sencillo de explicar esto. Vemos el mapa de calor de la máquina. Acá aparece Camilo Cándido pegado a Rotondi. El tema de que jueguen muy juntos no le va a permitir a un jugador en ocasiones crear un desequilibrio de un equipo en Necaxa. Supongamos que aquí hay un lateral del Necaxa que está defendiendo, que en este caso el lateral por derecha es Emilio Martínez. Si están juntos no van a crear un desequilibrio sobre todo. Cuando un equipo juega tan replegado lo que buscas es desordenar. Cruz Azul con el mapa de calor pegado Cándido a Rotondi no le brindó Camilo Cándido un mejoramiento que fue el cambio que hizo en el plantel. Para mí Camilo Cándido sigue sin convencer. Y por la derecha fíjense que Huesca sí generó más profundidad del equipo de Cruz Azul por la banda de la derecha. Hay que decirlo, ¿no? Y por el otro lado el segundo error que tuvo también Cruz Azul tácticamente fue que Rodríguez y Farabelli muy estrechos. El equipo le costó crear oportunidades de calidad si nos damos cuenta por lo menos en el análisis. Cruz Azul gozó de una y la falló, ¿no? La verdad es que Necaxa quizás sí está el análisis de, ok, el equipo necaxista sí generó par de jugadas claras y jugó más que Cruz Azul y en ocasiones apostó más por la contra y logró conseguir al final ocasiones claras. El fútbol no lo ganas con posesión. Luego vas a terminar ganando por disparos al arco y por ocasiones claras que tengas y apostó por esto. Esta jugada de Rotondi es muy interesante porque están en distintas posiciones. El gol de Cruz Azul que empezó a salirle el juego ofencialmente hablando, Rotondi no está en su posición, crea un desequilibrio y se encuentra con la pelota del espacio. Si Rotondi se quedaba acá junto a Camilo Cándido como lo hizo la mayoría del partido, el gol no cae, Rotondi no aparece en el medio. Tenía que alguien ocupara el espacio, ¿no? Así que ahí lo tenemos un poquito el gol de Cruz Azul que sí es un atrevimiento individual pero también viene por mérito de Martín Anselmi en base a todo eso. Esto ofencialmente que Cruz Azul arrancó bien, no le brindaba garantía defensiva. Juego en largo. Necaxa apostó a que en una se le iba a pasar a Cruz Azul y mínimo iba a tener dos claras Cambindo a lo largo del partido. A los 11 minutos, mano a mano Cambindo con Lira, no hay fuera de lugar. Piovi, Necaxa entendió que el fuera de juego era un tema importante, lo manejó bien, no cayó en fuera de lugar casi. Habilita a Piovi y habilita a Lira y habilita a Rivero a Cambindo. Se le escapa la pelota a Lira. No tiene la fortaleza física. Una de esas iba a fallar Fentanés que es un director técnico que es muy listo, era auxiliar técnico de la Volpe y es muy inteligente también. Realmente se enfrentó a Anselmi Tamina, los mejores directores técnicos del fútbol mexicano, en mi opinión, e infravalorados. Cambindo gana la pelota ante Lira. Juego directo y gol. Lira no puede pelear físicamente esta pelota, por más que esté estrecho Rivero. Bueno, en este caso es a lo que apostó el Necaxa. Cae el gol del empate del Necaxa. Estaba encontrando el gol, pero ofensivamente no lo salvó. Segundo gol del Necaxa. ¿Cómo cae? De la misma forma, bloque medio, el equipo del Necaxa no se regalaba la presión. En ese caso, cuando salía por en medio y Lira no abría hacia la banda, el equipo no orientaba, se quedaba en una posición de bloque medio, en un bloque bajo, en un bloque retrasado, y esperaban su oportunidad para salir a la contra. Lo de Cambindo se destaca no solamente por el gol. Diver Cambindo es un jugadorazo que al final, la realidad es que la directiva se equivoca en dejarlo ir. Tiene una participación con el equipo del Necaxa, no solo en goles, no solo en correr, sino también en recuperar. Lira no lo ve. Error de Lira, que tuvo un muy mal partido Lira. De hecho, fue un muy mal partido porque los dos goles vienen en consecuencia de Lira. Se puede analizar que quizá Martín Anzioni compromete mucho a Lira en la primera jugada porque lo decía al final. No es culpa de Lira el no ganar un juego aéreo, no por su mera estatura contra Cambindo y su potencial físico. ¿Me explico? Y también Méndez con el potencial físico. Pierde la pelota, recupera Cambindo. La toca para Paradela. Abre el sector derecho para Edgar Méndez. Van a aprovechar este espacio. No necesariamente todo iba en la contra por el centro y había tres jugadores combinando. Paradela, Cambindo y Méndez. La jugada se desarrollaba entre ellos tres. No llega un lateral, no apostó por centro. Se apostó por el juego directo y la recuperación que tarde que temprano sabía que iba a tener chances. A los 27 minutos, descargan carril de la derecha. Debido a que Lira pierde la pelota, se estrechan. Gonzalo Piovic en teoría su marca es Edgar Méndez. Edgar Méndez en teoría es un extremo por izquierda. Y precisamente Fentanés le dio la orden a Méndez. Tú vas a atacar el espacio. Terminó acá por la derecha en esta jugada cuando en realidad es un extremo por izquierda. Méndez, una gran creatividad. Gran partido de Méndez. Manda una asistencia para Paradela. Y tiene esto en el CACS al final. Los centros. Mete un gol de centro que es su jugada habitual. Yo lo decía. Acá el equipo y la defensa están mal paradas. Paradela aprovecha eficacia. Gol del equipo del NECAXA, carnal. Es un partido donde al final reinó la eficacia del NECAXA. Tener la posesión no te va a hacer ganar partidos. Tener remates tampoco te va a hacer. Porque si analizamos quizá que tuvo más de 20 remates el equipo de Cruz Azul. Tuvo más del 70% de la pelota. Eso no te hace ganar el partido y no ser mejor. No, no, no. No te quita merecimiento o no merecimiento. La mayoría de veces sí tienes merecimiento. Pero sobre todo, hablando de un partido que NECAXA le atacó la debilidad, creo que ya es una alerta el que no mueve en la defensa. Será interesante porque no le da oportunidad al cachorro guerrero. No mencionas Arcedo porque es un jugador que al parecer ni a Martín Ancelmi le gusta, ni a mí me gusta como titular Carlos Arcedo porque yo personalmente lo veo muy lento. Al final, en el segundo tiempo, acaba de aclarar que el NECAXA se replegó. No fue por el gol. Esta fue la síntesis del encuentro. Si te gustó mi análisis, deja tu manita arriba, suscríbete, cruza azul, no gozó de oportunidades claras. Y el NECAXA apostó por su efectividad y apostó sobre todo por la ley del ex. Cambindo y Méndez fueron estrellas en el encuentro y quedaba claro que si NECAXA iba a hacer daño, iba a hacer daño por tres. Para Adela, Cambindo y Méndez. Los tres estuvieron súper efectivos, los tres generaron banda. Mi nombre es Tricy Boy. Les mando a todos un fuerte abrazo. Dejen su manita arriba, dejen su like, su corazón. Suscríbanse. ¿Qué opinas de la derrota de la máquina? Nos vamos a ver. Hasta la próxima.